¿Qué es la revista de Ciencias y Técnicas? Tenemos una magnífica editorial en este momento, pero la revista de Ciencias y Técnicas, donde están los compendios de los investigadores, tienen que salir a publicar afuera o con los esfuerzos de nuestra facultad. Nuestra facultad, por ejemplo, que publicó un libro hace tres años con todas las compilaciones de los Ciencias y Técnicas. Eso lo tiene que hacer la universidad para todas las facultades, con presupuesto propio. Nos buscamos sponsors que paguen esa publicación. Y después, en este año, largamos dos tomos más, porque el crecimiento del conocimiento es magnífico, es exponencial. Entonces, frente a este desafío, los investigadores apoyaron, tienen, además de los papers, de difusiones internacionales en otros idiomas, tienen una difusión que ya estos dos libros están marchando a todos los colegios agrotécnicos, porque es de agricultura, de ganadería, con la transversalidad de agroindustria, y además de la mujer rural. Hay un capítulo destinado a la mujer rural. Y el representante del Ministerio de Educación dice, nosotros necesitamos esos libros en los colegios, ahora estamos comprando ejemplares de otras provenencias. Entonces, nosotros vamos a llevar a los libros, ahora estamos con una reunión con la Ministra de Educación, Mariela Nassif, y le vamos a dar con el área de las técnicas agropecuarias, que esos libros se distribuyan en todo de forma gratuita. Pero además, eso en cuanto a las publicaciones, en cuanto al equipamiento, en cuanto al equipo humano, estamos espectacularmente posicionados a nivel nacional, tenemos categorizadas, ahora vinieron las buenas noticias, las recategorizaciones, pero lo que hay que empezar a pensar como universidad, y ahora voy a tener reuniones con el CONICET, y estoy teniendo reuniones permanentes con docentes e investigadores, que acá tenemos que empezar a transferir los conocimientos. Está bien la publicación de papers, etc., India, Corea del Sur, porque ellos hacen patentes, hay que empezar a investigar para formular patentes, nosotros vamos a generar desde el rectorado un área fortalecida, porque el docente no puede patentar, inscribir la patente, pagar los derechos, saber en qué áreas va a patentar, sino que el docente tiene que dedicarse a investigar, llevar su IDH, ¿esto es patentable? En función de eso, el área del rectorado, porque no puede tener cada facultad, dirá los pasos a seguir hasta el proceso de venta, porque no es un proceso de patentar, hay que acompañar, registrar, pagar, vender y negociar después los cánones de acuerdo que lo compren. Pero además, en el patentamiento pueden ya empezar a participar empresas privadas, que les interesa algún desarrollo tecnológico de sus instalaciones, como el frigorífico, como las fábricas, las fábricas, digamos, de tornillos, de alimentos, las textiles, donde pueden interactuar públicas, privadamente, con la facultad de humanidades, de forestales, la de SACTA y la nuestra, y decir, bueno, vamos a hacer, nosotros buscaremos los fondos, porque hay fondos para estos emprendimientos, para hacer los desarrollos tecnológicos, las plantas pilotos, y después, a la hora de sentarnos, patentaremos, y al mismo tiempo esto lubrica la relación, abre las puertas de la universidad, y tiene un ida y vuelta muy importante, porque nuestros alumnos van a hacer experiencias de las plantas, vienen ellos a ver acá, necesitan cursos de capacitación para sus operarios, y toda esta sinergia que se da a la articulación, la red que estamos integrando a través del consejo consultivo, va a dar sus tremendos frutos, porque va a dar más profesionales competentes, y además, el empleo de Santiago, que todos lo saben por la ley de promoción industrial, podemos lograr que, conozcan, lo otro día estuvieron los del frigorífico, el Trans Forest, en la facultad, haciendo una capacitación, donde renovamos un convenio que veníamos de cuatro años, que ahora tiene un field lot, y nuestros alumnos hacían prácticas, y tienen egresados nuestros en la planta de faena, y dieron, esto es la universidad, esto es la facultad, asombrado de las instalaciones, cómo estábamos el equipo, porque, ¿por qué le digo? Si ya nos conocemos, porque estamos buscando gente de Córdoba, de Tucumán, no sabían que tenían. ¡Gracias!